Las cejas son el marco de los ojos. Por eso, si buscamos potenciar la mirada, es súper importante que le saquemos el máximo partido posible. ¿Y cómo? Pues eso os lo cuento ahora en el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Me presento, soy Rebe Navarro, farmacéutica y nutricionista de Mifarma, y hoy me ha aventurado a hablaros de cejas. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para así cuando saquemos un vídeo te avisamos. Y también que le des like al vídeo, porque ya que estás aquí, ¿qué te cuesta darle un like, una manita hacia arriba? No te cuesta nada. Bueno, si estás aquí, es porque quieres lucir unas cejas increíbles o porque quieres ver qué es lo que te cuento acerca de cejas. Porque para eso vamos a hablar de depilación, vamos a hablar de maquillaje. Pero ojo, porque este gesto no consiste en engrosarlas o enmarcarlas en exceso, sino que el objetivo es maquillarlas simplemente para rellenar esas zonas que están un poquito poco pobladas y así darle forma y definirlas. Así es como vamos a hacerlo y voy a ir paso a paso dándoos los consejos que yo bajo mi experiencia considero que son esenciales. El paso 1. Peina las cejas. Yo lo hago con un cepillo especial de cejas para que todos los pelos queden en la misma dirección. Es súper súper importante una vez que empiezas a peinarte las cejas. No puedes salir de casa sin peinártelas. De verdad, no sé, ¿os pasa a vosotras o sois solo yo la que soy súper maniática con las cejas? Por favor, escríbeme en comentarios si te peinan las cejas o no. En el paso 2 tenemos que depilar, recortar, todos esos pelitos que sean más largos de lo normal. Si hay pelitos que sobresalen, se pueden depilar antes de poner el maquillaje. Los podemos cortar o podemos simplemente con unas pinzas eliminarlo. Ahora llegamos al paso 3, al paso de maquillar. Maquillar no se trata de pintarlas como taz, sino de rellenarlas con la ayuda de un lápiz o una sombra del color, del color de tus cejas, porque así vamos a rellenar los pequeños huecos y nos van a quedar como más perfiladas. Importantísimo, tanto el lápiz de cejas como la sombra que vayas a escoger sea del mismo color que tus cejas. Si no, vamos a correr el riesgo que se vea súper artificial y también, por ejemplo, puedes preferir hacerlo con un lápiz y puedes decir, pues mira, voy a trazar la parte que voy a pintar y después definir la forma que más os gusta. Os voy a dejar aquí arriba en la descripción del enlace un post del blog donde os cuento cuál es la forma adecuada de cejas según la cara de tu rostro. Después de darle forma, yo lo que recomiendo siempre es que difumines con un pincel, que rellenes los huecos realizando pequeñas líneas en el sentido de los pelitos para que disimulen así los pelos naturales de la ceja. Si utilizas sombras deberías aplicarlas con el pincel en el sentido del crecimiento del pelo, de tal forma que se rellenan los huecos mientras se le da forma a la ceja. Es importante utilizar el producto justo y no pasarse, porque cuanto más no es mejor. Para obtener un resultado 100% natural lo tienes que hacer con gestos súper suaves, súper sutiles. Yo lo que hago es como que pintas pero no pintas. No sé si me explico. Así con el lápiz vas haciendo como si dibujaras pelitos, no como si estuviéramos pintando el interior de un libro. ¿Me explico? ¿Os ha quedado claro? Bueno, pues el paso 4 lo ideal es que fijéis el maquillaje con un gel específico o cera. Si no lo hacéis no pasa nada, pero tened en cuenta que no te va a durar tanto tiempo como si lo fijas. Yo por ejemplo me gusta un efecto más natural y normalmente no suelo fijarlo, pero sí que hay rímel transparentes o geles que lo que hacen es que fijan ese pelito. Si lo tienes así un poco rebelde, si tienes un... ¿cómo se llama cuando los pelos van para un lado y para otro? Un remolino, por ejemplo, en esos casos es recomendable. Como paso 5, este es el paso más profesional por si queréis poner el broche de oro y podéis utilizar además una sombra color nude por debajo de la ceja para así resaltar muchísimo la mirada. Esto hay un poquito de controversia porque hay gente que le gusta ese maquillaje como esa iluminación debajo de la ceja y hay gente que no le gusta. A mí personalmente me parece que le da luminosidad al rostro, pero ya sabéis que yo no soy experta en maquillaje. Hago lo que buenamente puedo. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya resultado interesante. Me gustaría saber cómo lo estáis haciendo vosotros. Dejarme en comentarios cómo lo hacéis, si lo hacéis como yo, si lo hacéis diferente, todas las cositas, si tenéis algún truquito, algún producto en concreto que os funciona súper bien. Todo esto a mí me da mucha información para luego poder ir haciendo otros vídeos e interactuar con vosotras. Nos vemos el próximo día. Si te has quedado hasta aquí le tienes que dar like sí o sí al vídeo y nos vemos el próximo día. ¡Chao!